ok bueno pues hola que tal yo soy rafael de dead y estamos de vuelta en campus notes forget me no después de que shion no claro este toge se desmayara y estuviesen hablando de muestras de sangre y esas cosas y un poco de la habitación continuamos en donde lo dejamos puedes decirlo no luce como el cuarto de una chica no no lo hace para ser honesto ah luce más vivo ahora que es lo que alguna vez fue porque por causa de ima he estado quedándome aquí más tiempo odio levantarme sola en el cuarto es por eso que voy y me quedo en casa de amigos no te sientes como que eres la única persona en este planeta cuando te levantas en un cuarto vaso vacío yo supongo pensé en el tiempo atrás cuando vine a su cuba antes de conocer a fuma a ver que había experimentado la soledad entonces cuando fui a la cama me preocupaba que tal vez me quede solo al siguiente día también si toge san tenía el mismo sentimiento todo este tiempo podía entender que tan insegura era pensando en ello primera vez que la vi ella había dejado el dormitorio de alguien pero desde que ima ocurrió ella ya no tenía tantos amigos nunca más algunas veces me quedo con xion pero recuerda que ella nos dejó por un tiempo ¿por qué no te quedaste con kurumi san? ¿lo he hecho? no sabía pero ¿por qué? pensando en ello ¿qué pasaría con ella si un amigo se quedara? ella estaría muy emocionada y actuaría actuaría no y se comportaría como si estuviese en un viaje escolar hasta que el sol caiga o se oculte hasta que el sol salga para ser exacto de alguna manera ella aún ella aún se las arregla para dejar para irse a la primera clase de la mañana de alguna manera todavía se las arregla para irse a la primera clase de la mañana feliz como una almeja no sé cómo es que ella lo maneja y eso va en para siempre finalmente después de un fuerte finalmente la verdad no sé bebé batallas de almohadas sin regla y lucha libre de batalla on battle royale volví a mis sentidos si hago eso todo el día, no, si hago eso todos los días voy a morir debo ir con al cuarto de caen como último recurso también me gusta la conformidad en su compañía ya veo entonces por qué no lo dijiste en primer lugar pudiste haber dicho estoy sola de estar sola no, 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 que como decir esto estoy asustada de estar sola, puedes venir pero cómo censan probablemente se emocionar ¿Por qué dirías algo como vamos a jugar juntos? ¿Por qué eso no es genial? Nunca pensé que serías alguien que se preocupara si algo no era genial o no. Nunca pensé que serías alguien que se preocupara cuando algo era genial o no. No me importa si no soy genial siempre y cuando sepa que lo estoy haciendo en propósito. Entonces vas a admitir que lo están haciendo con propósito. Sí, entonces ¿qué? ¿Te vas a poner a defensivo ahora? ¿Sólo porque soy el único escuchando? ¿Puede ser más positivo? ¿Por qué no me miras con ojos brillantes y piensas? ¡Wow! Una hermosura como Mayushun-san simplemente se ha abierto a mí y soy yo. ¿Cuando lo pones de esa forma? ¿No piensas que estaré tentado a pensar de otra manera? Oh, tan frío. Me hace sentir sola. Tose, tose. Ahora atrapé una tos. Mi condición está empeorando porque está siendo muy sin amor. ¡Oh! Ok, ok. Tómalo a tu manera. Estoy muy al lado de estar aquí. Lloré en exasperación. A ver. Grité en exasperación. Grité en exasperación. Togizán, paro de toser inmediatamente. Y me dedico una sonrisa antiaguda, pero no duró mucho. Su cara cayó y lucía como si estuviese mirando a la nada. Cuando cierras los ojos porque estás asustado o estás solo. Se pone peor porque te meten en la oscuridad. Eso es algo que no es muy interesante. ¿Qué es lo que te gustó? No. ¿Qué? 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 de sentimiento. Solías. No voy a explicar. Entonces puedo preguntar una pregunta diferente. ¿Por qué me pediste el salir hoy? No. ¿No tenías que...? ¿Por qué me pediste bromearme? No, engañarme para verme. ¿Pudiste haberle preguntado a cualquiera para que venga si estaba sola? Ah, miren. Esto toma lugar más tiempo que la ruta de hecho. Incluso quizás estás de vuelta también. ¿Quién dice que te engañé? Solo olvidé llamar a todo el mundo. A propósitos, estoy seguro. No del todo. Con una completa negligencia. Escucho eso muy seguido en las noticias. O dramas de detectives. ¿Pero qué es lo que eso realmente significa? Creo que vi algo acerca de eso tiempo atrás. Pero lo he olvidado. Haciendo algo no con la intención de hacer algo que algo ocurra. Pero haciéndolo en esperanza. Pero haciendo algo. En esperanza de que pueda ser una posibilidad. Supongo que esa es una explicación que es lo suficientemente buena. En un asesinato de... En un caso de... No. En un escenario de homicidio. Es como decir... No quería matar a alguien. Pero no me importaba si alguien moría. Hmm. No luces satisfecho. ¿Qué ocurre? Era mi explicación muy difícil de entender. ¿Para ti? Nada. Solo significa que tú... No te importa estar solo conmigo. Pero no te importa si lo estás. ¿No es así? Tal vez solo vaya a casa. ¿No? No. 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 ¿Puedas dormir ahora? Sí. Entonces me quedaré aquí hasta que despiertes. Gracias. ¿Puedes usar tu baño? Boo. Boo, acabas de destruir el ambiente romántico, niño. Allí, el baño está justo ahí. IMPOINTED HEARLESSY. Toysan señaló descuidadamente. Y... Y yo devolví... ¿Cómo que trimmé? Y le devolví la sonrisa Me dirigí al baño Mientras lavaba mis manos Noté algo extraño Había una tela blanca colgándose de la pileta No me digas que Cubría el espejo Y estaba clavado en la pared Estaba curioso Entonces Tire de los costados Para ver Que estaba debajo de eso Lo que vi era inesperado El espejo estaba roto Como si alguien hubiese tirado un objeto pesado Contra él Se había roto por la mitad Con Con Opa Esperen, esperen, esperen Con grietas que se extendían afuera Como una telaraña No podía ver mi reflejo Había una botella De A ver, esperen No me digas que es una parada del monster No puedo Había una botella Había una botella de crema hidratante Junto al fregadero Entonces Estaba seguro Entonces estaba seguro Entonces estaba seguro Acérdate que Aquí es donde Togisan Tiene su rutina de la mañana Pero no era inconveniente Sin un espejo Togisan La llamé Pero no hubo respuesta Preocupándome Me apuré Para ir al sofá Cama Pero Togisan Estaba dormida Mientras dormía Estudié su Esperen Estudié su biblioteca Ella había mirado a la biblioteca Cuando me preguntó ¿Qué haría Si ella no despertara Nunca Nunca No era como si esperaba Encontrar algo Pero entonces Noté un pequeño Paquete de medicina Escondido He empujado Entre los libros Eran pastillas Para dormir Para dormir Muchas de ellas Habían sido usadas Tuve la urgencia De Sacudirla Para despertarla Pero no Pensé Que A ver Esperen 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 Vamos a transferir Todo ya Que estoy To save Her A Play But I Didn't Think She Had Goten Up While I Was Going Tuve las ganas De sacudirla Para despertarla Pero no pensé Que se había levantado Mientras yo no estaba Figuera Figuera Has Kan In Swallowed Swallowed All Of These Just Now Supuse que no se había tragado Todo esto hace un momento Probablemente ella lo use diariamente Creo que las pastillas para dormir están Están prohibidas en el anterior Creo que traen una Bueno, no estoy muy seguro Déjalo ver Y es por eso Que muchas de las pastillas Están fuera O están perdidas Me sentí un poco mareado Me senté a su lado Con las pastillas en mi mano Estaba aliviado de ver su pecho levantarse Y caerse Al ritmo de su respiración Como dije antes Es por eso que la prefería ella Cuando hablaba No me importaba si ella era pegajosa O tenga tendencias desafortunadas La quería que se quedara con vida Y hablara conmigo ¿Cuál era el mejor curso de acción Para asegurar eso? ¿Pensé en ello mientras Togi dormía? ¿Qué pasa conmigo? O sea, ¿por qué pasó? Ella buscó tintas alrededor de su almohada Como si tratase de encontrar un par de lentes Su mano alcanzó el despertador Y paró por un momento Entonces Fue directamente a sentir algo más Pensé que estaría en el camino Entonces traté de levantarme Pero entonces ella me tomó Ella me tocó en el botón de mi pantalón O short Buenos días, niño Buenos días, Toki-san Aunque es de noche ¿Dormiste bien? Gracias a ti Gracias a ti ¿Cómo te estás sintiendo? Creo que la fiebre se ha ido Ella se levantó Y tomó el termómetro de su escritorio Está soñando una... Está en construcción, creo Otra vez que no se escucha Eh... Sonó Y decía Tiene 35.3 Celsio Celsios Si esa era su temperatura regular Era bastante baja Creo que lo normal es... 37, ¿no? Mantuviste tu promesa Sí, ya estaba sospechando esto Toki-san No vuelvas a cometer... Ya saben Cuatro Lo voy a representar con... Con esto Creo que así era Eso es lo que intentó hacer Básicamente No vuelvas a cometer... Ya saben Soy Nunca Incluso si lo peor... Incluso si te pasa algo peor Incluso si lo peor te ocurre Toki-san miró sorpresivamente por un momento Pero se recuperó rápidamente Para darme sus infamosas sonrisas Ja 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 Niño Te voy a dejar de saber La gente no puede morir fácilmente Por pastillas para dormir ¿Sabes? ¿De verdad? No lo sé Es posible ingerir Una crítica cantidad de OTC de píldoras Pero usualmente Tú no morirías Pero en vez Pero a cambio Sufrirías de una Disabilidad No Sufrirías de una Disabilidad Por el resto de tu vida El cual puede ser peor Que enfrentar la muerte Pero No te preocupes No soy tan pesimista Acerca de la vida Gracias a mi Me arruinan Estoy muy mal Gracias a mis hombres Alegres Puedo preguntar algo Mantuve las píldoras Fuerte No Health The sleeping Tightly My fist Sus tuve la Sus tuve las pastillas Para dormir Con fuerza en mi puño Si me quedo contigo Puedes dormir Sin depender de esto Niño Niño Tienes que pensar Antes de hablar Tú no sabes Lo que estás sugiriendo De verdad Pensé en ello Gracias a alguien Que conozco Que luce Que duerme Para siempre Tuve demasiado Tiempo Para pensar En ello De verdad Y ¿Qué dirías Si dijera Si Me quedaría Aquí Todas las noches Haciéndote Compañía ¿Y si dijera Que no quiero eso? Estoy escuchando música Me parece Eh I make A ver Espera Espera I will make it Que Creo que es un auto Que Creo que es un auto Promise You Make Me Back Tengo ¿Cuánto voy? No Está cayendo Creo Ah Era un auto Era un auto Casi lo Casi corto la grabación No me importa Lo haría mi pedido Por esa promesa Que me hiciste En ese entonces Pero no creo Que tú lo rechaces Otra vez Otra vez A ver si Pero no creo Que tú lo rechaces ¿Por qué? Porque no haría Ningún sentido Eso Contradice Lo que has dicho Tanto Tú sabes Que amo Las contradicciones ¿Incluso sí? Aún hago Oh Esperen ¿Qué? 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 Todavía Puedo usar Esa promesa Que me hiciste Eh Ya lo sé Estoy correcto De cualquier forma Lo estoy haciendo Checkmate 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 Ah Hakemate ¿Qué? ¿Qué? Bueno Solo dice Mate Aunque Eres Tú Quien Mate Tres Estoy escuchando Música Pero Hipot Clim Mep Ad Each Other Ambos Nos sonreímos Como Maestros De la mente Que sabían Que tan mal Eran los planes De conquistar Al mundo De que tan malo eran sus planes para conquistar el mundo En ese preciso momento también me sentí como si estuviese También me sentí como si estuviese conectado No era un sentimiento como de intenso No era un sentimiento que era intenso como el amor O hato O odio Pero estaba ahí, definitivamente Te voy a decir por qué te llamé aquí hoy, niño Es porque tú tal vez seas Mi bola y cadena Ah ya Esa es la cosita que va en el pie Tú eres la... No Tú eres alguien Que me hace querer Mostrar mi segundo Mi segunda mayor debilidad Y alguien Aquí no le quiero mostrar mi mayor debilidad Ahora estudiamos la muestra que Xion nos dio ¿Podemos? Aún así aseguro No, apuesto No Aunque has apuesto A que encontraremos algo Tú solo necesitas quedarte aquí y mirar Tú solo necesitas quedarte aquí y mirar Tú solo necesitas quedarte aquí y mirar Es todo lo que pido Es todo lo que pido Togisan fue... No, Togisan dijo Y se sentó en su escritorio Y se sentó en su escritorio Ella lucía segura de que no encontraría nada Incluso antes de que iniciara Willful negligence May be Crude Puedo ser cruda Pero Incluso quizá antiguo estaría mente Mientras Ella se sentaba En su lugar usual En el sofá ¿Por qué tan rígida? A menos de que esté viendo cosas Ustedes dos no vinieron de la misma dirección Al mismo tiempo ¿Mmm? ¿Por qué ustedes dos lucen tan nerviosos? ¿Cómo? Esperen, esperen, esperen Pero me voy a traer esa última parte ¿Cómo? A ver, acá viene a añadir esto Yo habría pensado Que Yukun y Hukun Aparecerían juntos Desde que ambos viven En el dormitorio Me esperaba eso también Me pregunto por qué Kiriha-kun Estaba con Mayusunga No, vamos a traducir Guay Que amiguito vamos a hacer Anita Me pregunto por qué Kiriha-kun Anda con Mayusunga No es el gran tema O no es la gran cosa De verdad Mayusunga-san Puedo decir Tú sabes Desde ese día Tú sabes que puedo decir ¿No puedes? Tal vez sea mi culpa Pero tú eres la que lo inició Les pedí que estén aquí hoy Porque tengo un anuncio que hacer Hei, Togichan Tú solo esquivaste el tema Estás tratando de engañarnos Ajá Pensé que sería mi prioridad Es reportarles a todos Que después de experimentar Tanto como nuestros recursos lo permitían No encontramos ninguna prueba que apoye mi teoría Parece que la decisión hasta ahora es la correcta ¿Te refieres a que no encontraste ningún anticuerpo en mi muestra de sangre? No, eso significa Que la única cosa que podemos saber Para avanzar con el Con la investigación Es el obtener sangre de un paciente de IMA No, eso significa Que la única cosa que podemos hacer ahora Es conseguir La muestra de sangre De un paciente de IMA Tengo las cosas aquí No, tengo las herramientas aquí Sé que hacer Y también he practicado Voy a decir que Tomará un montón de esfuerzo Para alguien como yo Mira Levanté mi manga Y mostré a todo el mundo La prueba de las prácticas de Togichan Uy Si tengo que decirlo Entonces Las consecuencias Se veían bastante sangrientas Si tengo que decirlo Las consecuencias Se veían bastante sangrientas No deberías andar mostrando esas estrellas Amigo Tú luceras ¿Cómo que te gusta la Adrenalina? ¿Cómo que eres adicto a la adrenalina? No, no Vamos a traducir Te verías como un adicto al núcleo duro ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que no te gusta? No importa Digamos a suquista ya Solo estoy agradecido Estoy agradecido De que las mangas largas Estén en temporada No maravilla No es de extrañar que ustedes también aparecieran juntos ¿Hm? Oh, sí Correcto Coso quizás lo interpretó convenientemente Y asentí En asec En Se me van a palabras Sé lo que significa Pero no recuerdo la palabra en español Y asentí Estando de acuerdo Mientras rompo Mientras me caigo En un sudor frío El proceso es el mismo Que la prueba de membrana Un ejemplo es suficiente O mejor O Más bien Puede ser peligroso El tratar de obtener Muchas muestras Entonces seguiremos De esta manera Aún así Voy a tener Preferencia De entreconectar Voy a tener La preferencia De entreconectar La muestra Por mi Misma Lo intentamos Con la prueba De membrana ¿Recuerdas? Eso no hizo ningún bien Lo sé ¿Por qué? Soy el único estudiante Médico aquí ¿Por qué nadie Quiere Que yo lo haga? En ese momento Kurumi-san Tuvo recluidos A sus pacientes Y Kusuki-san Había tomado Muestras Mientras Togui Supervisaba Porque Luce Sospechosa Togui-san Por supuesto Que nadie Confiente Necesitas Más Credibilidad Girl Pensé Pensé que El hecho De credibilidad No contaba Pensé que El hecho De credibilidad No contaba Como algo Como un lado Positivo De hino ¿No? ¿No? El óxido Viene de adentro ¿Lo sabes? No importa No importa Que tan limpio Mantengas Tu ambiente No lo No lo reparará Ok ok Lo entiendo ahora Incluso si lo entiendes Tú aún no eres de confianza Aún Tú aún necesitas Nuestra ayuda ¿Correcto? Eso es correcto ¿Estás conmigo? Sí Vamos a tener Un mal Clima Después Entonces Vamos a terminarlo De una vez Pero Está soleado Afuera Vi nubes Moviéndose Al este Mi cabeza Duele Por la baja presión ¿Cómo? Eh Puedo oler La humedad En el viento Y los insectos Están volando Ahora Va a llover En la tarde Correcto A ver Esperen Vamos a Libraria Nos instalamos En un stand En la biblioteca Médica De la forma En la que hicimos La última vez Pero a pesar De nuestros esfuerzos Nadie quería Cooperar Y darnos Una muestra De sangre Tomamos un descanso Y tuvimos Un lonche En la cafetería E intentamos Otra vez Pero todos Caminaban cerca Y nadie Se veía Interesado No un descanso No hay Abra En el que Vamos a romper las reglas de todas formas, tal vez podamos dejar un anuncio en la tabla de anuncios de boletines. No estoy acostumbrada a Xion, todos los tablones de boletines cambian sus anuncios muy rápido. Estoy segura de que habrán notado nuestro póster no estaba autorizado y que lo habrán tirado y que lo hubieran arrancado. Podemos usar SNS. Perdimos la mayoría de nuestros seguidores desde que no inició. ¿Recuerda? ¿Recuerdas? Esto es porque tú mantuviste publicando bromas sucias. Y cada vez que lo hacías me... ¿Cómo lo hacías? ¿Y ahora ambos de nosotros? Ya, gente... ¿Eso es porque tú seguías publicando bromas sucias? ¿Es por culpa de Ima? ¿Es por culpa de Ima? Sí, señor. Asentí. Ok, aún soy una seguidora. Siempre estoy anticipando qué es lo que vas a publicar a la siguiente. Ambos nos estremecimos del horror. Ok, ¡Los habitamos! ¡Los habitamos! ¡Que van! ¡Los habitamos! ¡Y está! ¡Los habitamos! ¡Los habitamos! ¡Los habitamos! ¡Suscríbete Para ver si me calma Ya, ahora sí Yuta ¿Puedes averiguar cuál es su cuenta? Tú tienes menos seguidores que yo ¿Seguramente tú lo puedes encontrar? Lo siento fumar, no tengo una pista Rayos Supongo que tengo que bloquear a todos los nuevos seguidores Desde el invierno Eso es ¿Cómo? Esperen, ¿cómo lo escucho? Eso es inútil Perdón Eso es inútil Esto es inútil ¿Ambos de ustedes? Estoy usando una cuenta anónima Que ninguno de los dos conoce No pueden esconderlo Jajaja Solo me voy a Solo me voy a sentar Y observar Y observar Además Fumakun Tú amas El tener tus publicaciones Republicadas O sea, que las vuelva a publicar Creo Que las vuelva a publicar, creo Entonces no hay forma de que puedas bloquear tu cuenta ¿Es ahí? No Togichan, Togichan Shichan Shichan está haciendo Está dando miedo Esa chica es una potencial acosadora Te digo Escuche eso Si tienes tiempo de hacer Charla sin sentido O charla innecesaria Ve y encuentra tu muestra Si, su majestad Tonta Tonta Solo necesito un ejemplo Una muestra No podemos encontrar Una sola Alma credula Dispuesta a ser engañada No Por favor No te Acerques La gente no se acerca Porque tú piensas De esta manera Se nota Lo sé Es por eso que estoy usando Acá en chan Como 20 Como carnada No estoy Pero nadie se está acercando Debería haber usado ropa más reveladora No No necesitamos que te enfermes Como alguien que conozca Hacho Personalmente no estoy En contra de la idea Si eso alguna vez pasa Voy a tomar suficientes muestras de sangre De ti ¿Como? I take a note Load samples Use of your Load to circle mientras que el tipo este se promesió si eso alguna vez pasa tomaré suficientes muestras de sangre para que no tenga suficiente para circular allí como medida de seguridad solo estaba bromeando tenemos que encontrar a alguien no quiero pensar que sacrifiqué mi brazo por nada la tarde estaba terminando pronto justo como las chicas habían predicho nubes oscuras comenzaron a aparecer en el cielo oeste en el este del cielo no había llovido aún pero podía empezar a llover en cualquier momento oye tú tú hermosa voy a decir oye tú hermosa quieres que te pinche creo que es la forma en la que caen aguchera también es un problema creo que la forma en que caen aguchera también es un problema Kurumi-san había llamado una alta delgada mujer o espelta creo que es no es espelta y ella estaba en su camino de vuelta a la librería médica tenía un cabello rojo corto y tenía auriculares en sus orejas ella se alejó rápidamente se alejó bueno no importa se alejó creo que dice bueno el traductor me dice se alejó tal vez ella no me escuchó hola hola tú allí qué la chica finalmente se quitó los audífonos y miró en nuestra dirección dirección ella tenía un intimidante destello Kurumi-san se congeló por un momento somos estudiantes en medicina y estamos buscando personas que puedan darnos muestras de sangre estamos esperando que tú puedas cooperar lo siento no estoy interesada por favor no hemos encontrado nadie que pueda ayudar también hemos estado parándonos aquí desde la mañana Kurumi-san dijo medio entre lágrimas mientras corría tras la mujer que estaba tratando de caminar lejos esperen esperen T-woman T-woman la mirada de la mujer al rostro al rostro impotente de Kurumi-san la chica miró al rostro impotente de Kurumi-san visualizó su expresión era un pequeño cambio pero creo que ella cambió la impresión que ella proyectaba enteramente si los ayudo significa que su trabajo está terminado si todo correcto entonces apúrense y terminenlo apúrense y terminen con eso te refieres los ayudaré los ayudaré los ayudaré ¿dónde debo ir? correcto aquí no oh justo allí sobre la plancha eso eso ciertamente tendrá terminará las cosas no eso ciertamente obtendrá las cosas y terminamos con eso rápido tomamos nuestras precauciones de seguridad seriamente será terminado higiénicamente entonces no hay riesgo de infección de verdad tengo un montón de preguntas pero no voy a preguntar de se entregó su formulario de consentimiento Y ella Y ella firmó su nombre fácilmente Kiri Susan No, Kiri Susan Era su nombre Sus ropas estaban Llenas de Pintura roja La cual la hace lucir Como que vino Tiene una escena del crimen Supuse que ella era una artista Ustedes tienen Ustedes tienen sus propias razones ¿No es así? Todos ustedes no lucen bien Entonces los voy a ayudar Solo no hagan que duela Puedo asegurarte De que no te va a doler Para nada Espere, espere Guasón Estampa Mire a Togi Que estaba en modo de espera No estaba seguro Si lucía con Vicente Voy a ver el área aquí Tú mira si hay gente Viniendo en nuestro camino Podría ser Podría ser Problemático Si alguien no se encuentra Susurro en el oído De Fuma Y él hizo guardia Con Kurumi-san Y Kusugi-san Para asegurarse De que nadie venga En nuestro camino Detrás de mí Y Toki-san Estaba hablando Con Kusugi-san Mientras hacía Las preparaciones Sé que no debería decir esto Pero de seguro Tú eres extraña En aceptar esto ¿Eres sensible Al alcohol? No, no lo soy Me refiero a que Debemos Lucir Sospechosos Para ti No sé Por qué Pero de alguna manera Pienso Que todos Lucen Solos Que todos Ustedes Lucen Solos Como si Todos Ustedes Hubiesen sido Abandonados Por gente Que ustedes Aman Los cinco De ustedes Y aún Ustedes Lucen Ustedes Lucen Bien Pensé Que era Una Señal Señal Rara Una red flag ¿Por qué Siento que aquí Se va a iniciar También El tiempo Aren't you A sharp One Uy Voy a una hora Voy a una hora Y no me di cuenta No eres fuerte Eso fue Hola No eres agudo Fue compasión Solo va a doler un poquito No diría compasión Pero cuando los vi Y vamos a dejarlos aquí Me di cuenta Que ya iba Más de una hora Pero no importa Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Y ya si el siguiente capítulo es corto Bueno Si dura menos de 10 minutos Lo voy a unir a este video Si es que es el final Pero bueno Adiós